Lady Gaga, quien junto con su prometido Taylor Kinney, se bañaron en las frías aguas del lago Michigan en apoyo a las actividades del Chicago Polar Plunge. En la actividad, la Organización Benéfica para Niños Especiales se comprometió a entregar entrenamiento deportivo durante todo el año. Programas sociales y recreativos para niños y adultos en las Olimpiadas Especiales de Chicago. Además, la cantante publicó algunas fotos de esa experiencia en su cuenta de Instagram, en las cuales se le ve feliz junto a su novio, de quien hace muy poquito, además, presumió esa original sortija de compromiso en forma de corazón. Ahí estamos viendo las imágenes. Bien, por Lady Gaga, todo sea por una buena y noble causa.